Con alegría y amor te recibimos Y con todo el corazón hoy te sentimos Una palabra de fe y de esperanza La palabra de hoy yo sé que va a impactar mucho tu vida Así como lo ha hecho conmigo Y yo te quiero hablar del principio de la siembra y la cosecha Hemos estado hablando a lo largo de esta serie Hoy terminamos, hoy cerramos con Hoy es la cereza del pastel y Dios te va a sorprender Pero hoy yo te quiero hablar de este principio De la siembra y la cosecha Y quiero decirte que en la naturaleza Dios hizo leyes Hizo leyes que no podemos quebrantar Que no podemos quitar Que no podemos hacer a un lado Y esta ley, una de ellas es la de la siembra y la cosecha Como por ejemplo, la ley de la gravedad ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar ¿Sí o no? A ver, ponte de pie Ponte de pie, pónganse de pie Ponte de pie, ahora quiero que saltes Y quiero que te quedes en el aire Eso es imposible Precisamente por la ley de la gravedad No la podemos quitar Así de serio Por más que nosotros ayunemos Oremos Intercedamos Si nosotros pedimos Quedar en el aire Eso no va a pasar A menos que vayamos al espacio ¿Verdad? Como es una ley que no se puede infringir Lo es también la ley de la siembra Y la cosecha No la podemos cambiar Por mucho que ayunemos Oremos Intercedamos No lo vamos a poder hacer Quiero que me acompañes A Génesis capítulo 8 Versículo 22 Mientras la tierra permanezca No cesarán la siembra y la cosecha Di conmigo siembra Y cosecha El frío y el calor El verano y el invierno El día y la noche Diferentes etapas de la vida Diferentes tiempos de la vida No podemos comparar el invierno A la primavera Y mucho menos en nuestra ciudad Para el calorcito que hace ¿Verdad? Pero ¿Qué tal cuando hace frío? Sacamos los abrigos Sacamos todos los suéteres Porque si no los sacamos Ya nunca los volvemos a sacar Porque el clima de nuestra ciudad El clima de nuestra región Es un clima caluroso Pero son diferentes Y varían según la estación del año Así es cuando nosotros Nosotros debemos entender Que hay un tiempo de sembrar Pero también hay un tiempo de cosechar No solo nos quedamos Con el tiempo de siembra Y siembra Y siembra Y siembra Siempre estaremos sembrando Y cosechando Habrá un tiempo de siembra Y habrá un tiempo de cosecha No sé si me estoy explicando Y nosotros tenemos que tener La paciencia Para recibir Esas cosechas Ahora Nosotros no podemos Buscar a Dios O nosotros no podemos Decir que cuando buscamos a Dios O cuando Hacemos las cosas Las hacemos desinteresadamente Y porque cuando Dios nos dice Que hay una ley Que es la siembra y la cosecha Siempre está diciendo Que cuando hacemos algo Habrá una recompensa No sé si me estoy explicando Como por ejemplo Tú Dicen por ahí Hay un dicho Que dice Que por cada acción Hay una reacción Por cada acción tuya Habrá una reacción En lo espiritual Que se va a reflejar En lo natural Quiero que digas conmigo Por cada acción Hay una reacción Y entonces Dios se asemeja Muchas veces Ahora tú me dirías Pastora ¿Cuándo debo de parar De sembrar? ¿Te has preguntado eso? Mientras tengamos vida Mientras estemos Aquí en la tierra Siempre debemos sembrar Incluso la palabra De Dios Nos enseña Que la palabra Que nosotros soltamos Que la palabra Que nosotros decimos Es como una semilla Que se va Adoptando en nuestra tierra Nosotros en sí Somos una tierra Dí conmigo Yo soy una tierra Una vez más Yo soy una tierra La palabra de Dios Dice que tarde Que temprano Dará fruto Gálatas capítulo 6 Versículo 8 Dice Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna Ahora ojo La palabra de Dios Dice Que todo lo que el hombre Siembra Dí conmigo todo Dilo fuerte Una vez más Dí todo O sea Todo es todo Si nosotros Sembramos respeto Recibiremos respeto Si nosotros Sembramos amor Recibiremos amor Si nosotros Sembramos misericordia Recibiremos misericordia Todo lo que el hombre Siembre Eso cosechará Si nosotros Sembramos En nuestros recursos Materiales En finanzas Nosotros también Recibiremos Porque es la ley De la siembra Y la cosecha Ahora cuando habla Aquí la palabra Que cuando nosotros Sembramos Para la carne De la carne Segaremos corrupción ¿Sabes que La mayoría De las enfermedades Provienen De lo que De lo que mal Que muchas veces Alimentamos A nuestro cuerpo A veces las personas No en todos los casos Pero a veces las personas Dicen Dios Sáname Ahora estoy enfermo Pero no se fijaron Todo lo que comieron Durante muchos años Sembraron mal En su cuerpo Y ahora le dicen A Dios Que lo sane Porque Dios Habría de sanarte Si no sembraste Bien en tu cuerpo Todo lo que sembraste Lo estás cosechando Por supuesto Creemos en un Dios De oportunidades Y creemos que Dios hará un milagro En tu vida Pero cuando Él lo haga Asegúrate O mientras estás Camino a que lo haga Asegúrate Cuidar tu cuerpo Alimentarte Sanamente A escoger Tus alimentos Porque tarde que temprano Todo lo que tú Le siembres A tu cuerpo Eso es lo que va A manar No sé si me explico Y conmigo Yo voy a cuidar Lo que siembro En mi cuerpo Cuanto más En lo espiritual Todo lo que nosotros Sembramos Todo lo que nosotros Damos Cuanto más En lo espiritual Entonces nosotros Cosecharemos Para vida eterna Porque estaremos Sembrando Para el Espíritu Quiero que digas Conmigo Dios Es un testigo Silencioso Una vez más Dios Es un testigo Silencioso Sabes que tal vez No todos Estén viendo Lo que tú has sembrado O no todos sepan Lo que tú has sembrado Pero Dios Si lo sabe Y no se le escapa Ninguna Porque Él es Omnisciente Él es Omnipresente Y no se le escapa Tanto lo bueno Que hemos sembrado Como lo malo Pero si has sembrado Mal durante muchos años Dios es un Dios De oportunidades Hoy tienes que tomar Esa oportunidad Y yo sé que ahora Comenzarás a sembrar bien Porque nunca es demasiado Tarde Amén Dale un fuerte aplauso A Dios Si nosotros sembramos amor Recibiremos amor Si nosotros sembramos Palabras toscas Recibiremos palabras toscas Si nosotros sembramos chismes Tenga cuidado con los chismes Recibiremos chismes Entonces mejor Tratemos de sembrar bien Ahora yo tengo aquí Unos billetes ¿A cuántos les gustaría? Porque dice la palabra Que nosotros sembramos respeto Pues recibiremos respeto Si nosotros sembramos Todo lo que nosotros Sembremos Todo, 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 todo Eso cosecharemos Pero no deja al lado Las finanzas O los bienes No deja al lado eso También lo incluye Porque todo es todo Ahora ¿Qué padre sería Que nosotros tomáramos Estos billetes? Fuéramos a un pedacito De nuestra casa Caváramos un poquito Los enterráramos Y al siguiente día Haya un árbol frondoso Con muchos de estos billetes ¿A cuántos les gustaría eso? Amén Los que dicen que no Pasen Voy a orar por ustedes Claro Pero sabes que la manera Más honesta De que el recurso Llega a nuestras manos Es por medio De nuestro trabajo Por medio de lo que Sabemos hacer Por medio de lo que De lo que sabemos hacer Con nuestras manos Por medio de lo que Nos dedicamos Si nosotros Sembramos naranjas Pues vamos a A cosechar naranjas Si nosotros Sembramos limones Vamos a cosechar limones Nadie ha sembrado uvas Y ha recibido naranjas ¿Por qué? Porque en los vegetales Las frutas Tienen un ADN Incluso Nuestro Señor Jesucristo Fue sembrado Para nosotros Para salvación Con un ADN Y ahora Dios Ha recibido Una cosecha De millones De almas Para Él Y todavía Las que están por venir No sé si me estoy explicando Él fue una semilla Ahora está recibiendo La cosecha De esa semilla ¿Qué te quiero decir Con esto? El recurso El dinero